Los vecinos de diferentes municipios y colonias de la entidad oaxaqueña aseguran que las autoridades correspondientes no hacen nada por evitar posibles inundaciones en esta presente temporada de lluvias. Vamos a ver la siguiente información. Luego de que la Comisión Nacional del Agua Cuenca Pacífico Sur diera a conocer que el estado de Oaxaca ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayores afectaciones por inundaciones en temporada de lluvias, las cámaras de MBM Televisión se trasladaron a las zonas propensas a sufrir afectaciones por el desbordamiento de ríos. Al llegar a la colonia La Cascada, los vecinos de la calle José López Alavés aseguraron que las autoridades correspondientes se dieron a la tarea de reparar el drenaje. Sin embargo, los trabajos no se concluyeron. Ellos, ahí hay un tubo de drenaje, no han venido a desensolvar, no han tenido siquiera la mínima preocupación del gobierno de decir, a ver, ¿dónde tienen fugas? ¿dónde hay esto? ¿dónde hay otro? El joven José Alberto Méndez Sánchez señaló que cada año más de 14 familias que habitan a un costado del río San Felipe tienen que lidiar con las inundaciones en temporada de lluvias. Motivo por el que aseveró, les es muy difícil recuperarse de las pérdidas materiales. Ahorita mi casa no me he podido recuperar, en abril del año pasado me inundé, apenas cumplí un año, y ahorita las goteras, los fuetidos olores del río, las calles que a veces aquí se ponen como río, se empieza a meter el agua y para mí es pérdida. En vez de, me voy levantando y me vuelvo a caer. Por su parte, los vecinos de la colonia 25 de enero argumentaron que la falta de desasolve y limpieza en el río salado provoca plagas de insectos y posibles desbordamientos. Con los zancudos, ¿no? Los zancudos en todas las bacterias que se desprenden, pues, por lo mismo, por las lluvias y todo eso, pues, más que nada. Y otras veces sí se ha inundado, sí se inunda más que nada todo lo que es la parte de acá abajo, pues, por el desagüe de la ursa. Y luego la autoridad, pues, al final de cuentas, yo creo que a Santa Lucía o no sé a quién le corresponde limpiar el río cuando se acercan estos tiempos de agua, ¿no? Un poco que incluso la misma gente o nosotros mismos a veces botamos basura ahí y, pues, eso también afecta, pues, a la larga, ¿no? Animales muertos, todo ahí ahí. Es que el problema también es que se haga de cuenta la colonia se tapa por lo que no le dan mantenimiento, creo, a las rejillas, a las coladeras, ¿no? Entonces llueve fuerte y, no, pues, ahí nada más se inunda, ya no necesitamos que se salga al río para que se inunde. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión